Están los nombres de todos los familiares de nuestro puesto Estoy grabando igual puedes tomar fotos Ahí ya tengo fotos Ahí estoy grabando Y mientras esperamos que se ponga el perro por los del Vance Ya viste arriba ya manes Mira mira Parece Si estás grabando puede tomar fotos Ya ven Dejen decirlo al paisano A la forma morada A la forma morada Dejen decirlo al paisano Dejen decirlo al paisano A la forma morada A la forma morada Dejen decirlo al paisano No la sedes me voy a, no los ilusiones de nada Todo va a ser muchas gracias por la palabra de nada No la sedes me voy a, no los ilusiones de nada No la sedes me voy a, no los ilusiones de nada No la sedes me voy a, no los ilusiones de nada No la sedes me voy a, no los ilusiones de nada No la sedes me voy a, no los ilusiones de nada No me voy a, no los ilusiones de nada No siento ni el padecer, no siento ni el padecer No siento ni el padecer, si me asomitas un diario No voy a, no los ilusiones de nada 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 No voy a, no los ilusiones de nada